Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Es la clase del día miércoles 3 de marzo. La he grabado porque no podemos perder el tiempo. Tenemos apenas cuatro clases más. Y el comité electoral y vicerectorado han determinado que no se pasen clases hoy día. Así que como es virtual y ustedes pueden verme las veces que quieran, y yo puedo grabar, pueden abrir y va a estar en la plataforma, he decidido grabarla. Y se las voy a pasar mañana en el día de hoy, prácticamente 3 de marzo a las 10, 12, 11 y media. Nosotros hoy día lo que tenemos que ver es el método tabular. Con eso se acaba. Faltan cuatro clases. Esta clase, perdón, tres. No, esta, la de mañana y la de la próxima semana. Entonces en estas cuatro clases vamos a ver la parte práctica del método tabular. Hoy día vamos a ver la teoría de la práctica, que es, voy a explicar los cuatro pasos que se hacen, y la importancia. Y el día de mañana, jueves, vamos a ver la parte práctica en Excel. Luego les voy a dar un trabajo ahí para que estudien, para que hagan el práctico el sábado o domingo. Y el miércoles próximo vamos a ver, yo creo que miércoles y jueves voy a ver cómo, pero tenemos que practicar. Cada uno me hará y yo diré, a ver muchachos, usted, cuál, hable, dígame. La cosa es que practiquemos. Voy a compartir pantalla. Y lo que vamos a ver es el método tabular. Lo que vamos a ver son las reglas y pasos para calcular la consanguinidad, ¿verdad? De los animales y los coeficientes de relación que hay entre un animal y otro. Volvamos a nuestra familia. ¿Qué significa coeficiente de relación? ¿Qué relación tengo yo con mi papá? 0,5. La mitad, porque la mitad de mi persona vino de los genes de mi papá. ¿Qué relación tengo con mi mamá? 0,5. Porque la mitad de mis genes vino de mi mamá. Una mitad más otra mitad hacen un yo. Uno. ¿Se dan cuenta? Medio más medio, uno. ¿Qué relación tengo yo conmigo mismo? Uno. Yo me veo en el espejo y soy yo. Juan, Antonio, Pereira, Rico. ¿Sí? Uno. Entonces, la relación de cada uno con ustedes mismos es uno. Y vamos a empezar justamente eso. Ahora les voy a enseñar a sacar las relaciones entre todos los animales. Y vamos a empezar del animal uno con el animal uno. O sea, del primer animal con él mismo. Luego, el primer animal con el segundo animal. El primero con el tercero. El primero con el cuarto. El primero con él. Hasta el final. Llegamos allá y luego pasamos al segundo animal. Y el segundo animal va a ser primero la relación del segundo animal con él mismo. Y luego el segundo con el tercero. El segundo con el cuarto. Así. Luego pasamos al tercero. El tercero con él mismo. Y luego el tercero con el cuarto. Tercero con el quinto. Tercero con el cero. El resultado de todo eso va a ser la matriz de relaciones. Y ahí sale la consanguinidad. Que me va a decir, ah, este animal tiene 20% de consanguinidad, 12% de consanguinidad, 3% de consanguinidad o no tiene consanguinidad. Cuando un animal no tiene consanguinidad. Cuando sus padres no están relacionados genéticamente entre sí. Cuando un animal puede estar relacionado de sangre o genéticamente entre sí. Cuando hay una cobertura entre hermanos, entre primos, entre padre e hijo, entre abuelo y nieto. ¿Verdad? O sea, en cruzamientos entre la familia salen los genes consanguinos. Y eso es lo que les voy a enseñar a hacer. Antes, calcular la consanguinidad era bien complicadito porque había que ver todas las posibles vías por las cuales el gen va a pasar de un ancestro al hijo. Y eso había que sumar los posibles lugares por donde entran y un medio elevarlo a ese posible paso de genes. Era bien complicado. Hasta que nuevamente Henderson lo pudo, el que creó el BLAP que les habíamos dicho, que les he dicho. En 1970, creo por ahí, descubre este método tabular y con eso soluciona el problema grande de ver la matriz de relaciones en una población animal. Entonces eso es lo que les voy a enseñar ahora. Se llama método tabular porque es una tabla de relaciones encajado en una matriz, una matriz de relaciones donde se encuentran los coeficientes de Wright. Wright era el que determinó cómo sacar la consanguinidad que ahorita medio les voy a explicar, pero ya nadie la ve porque es muy complicado. Es fácil de calcular y las reglas son cuatro reglas. Hay tres, no quiero llamar ecuación, porque no es una ecuación, no es una fórmula siquiera. Es simplemente poner en forma matemática la relación de dos animales. Esta es la que más se utiliza, porque las otras dos que son cortitas es el animal con el animal. En cambio este es el animal A con el animal B, el animal A con el animal C, el animal A con el animal D, así sucesivamente. Hasta preguntar todas las relaciones, si hay un millón de animales yo tengo que hacer un millón de preguntas. ¿Cuál es la relación de A con el último animal? Y aquí dice B, la relación entre los individuos X y Y, A y B, es igual, dice miren aquí, R, relación de X y Y, es igual a El promedio de X, el promedio de X y los padres de Y, matemáticamente dice, S lo voy a poner como papá, D lo voy a poner como mamá, que viene del inglés Sire y Dumb. Son padres, dice de Y, y R, X, Y, R, X, Y, denotan la relación entre X y Y, a ver si se dan cuenta de nuevo, miren, voy a explicar, a ver dónde está esto. Dice, la relación de dos animales, X y Y, es igual a la mitad de la relación entre X y el papá de Y, más un medio de la relación de X con la mamá de Y. ¿Por qué? ¿Por qué la mamá y el papá de Y? Porque Y viene de un animal macho y de un animal hembra. Entonces la pregunta, si se dan cuenta, esto no es una ecuación, una función, una fórmula, simplemente, a ver, a ver, tengo este animal A, B, ¿Cuál es la relación entre A, B? Es, dice, la mitad de la relación del animal A con el papá de B, más un medio de la relación del animal A con la mamá de B. O sea, si yo voy a, por ejemplo, ¿qué relación tengo yo con una persona del grupo de ustedes? A ver, por decir ahí, Juan, no, yo también soy Juan, dejémoslo otro nombre. Pedro Rivera Terrazas, ¿ok? Hay un tal Pedro Rivera Terrazas. Yo soy Juan Antonio Pereira Rico. ¿Qué relación tengo con Pedro Rivera Terrazas? Ninguna. Pero ¿Cómo? O cero. Ninguna es cero. ¿Y cómo lo hago cero? Así. La relación de Juan Antonio Pereira y Pedro Rivera Terrazas es igual a la relación a la mitad de la relación de Juan Antonio Pereira con el papá de Pedro Rivero. Rivero, Rivera y Pereira, ¿hay alguna relación? Cero. Por lo tanto, cero por un medio es cero. Más la mitad de la relación de Juan Antonio Pereira con la mamá de Pedro Rivero Terrazas. Terrazas, Pereira, cero relación, cero. Cero por un medio, cero. Cero más cero, cero. La relación de Juan Antonio Pereira y Pedro Rivera Terrazas, es cero. Y esta es la que más se repite. Entonces, si usted conoce la relación entre animales en generaciones anteriores, puede fácilmente calcular relaciones más recientes. Nuevamente, ¿cuál es la relación de X y Y? Ah, es la relación de X, la mitad de la relación de X con el papá de Y, más un medio de la relación de X con la mamá de Y. Sí. Y ahorita lo vamos a ver. Mejor es verlo. Entonces, esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque tengo que tener la relación de A con B, A con C, A con D, A con E. Y es lo mismo. Las otras dos reglas, la dos y la tres, es para el animal con el animal mismo. O sea, la relación de A con A. ¿Cuál es la relación de A con A? La relación aquí, por ejemplo, está mal. Aquí debería ser relación de X con X, no X con Y. Porque es la relación del mismo animal con el mismo animal. De Juan Antonio Pereira con Juan Antonio Pereira. De Pedro Rivera Terrazas con Pedro Rivera Terrazas. Siempre va a ser uno. O sea, yo no puedo ser uno. Ustedes son uno. Cada uno de ustedes es un individuo. No hay individuos uno más o uno menos. Siempre uno. La relación entre un individuo con el mismo es uno. Más el coeficiente de consanguinidad. F de X. Matemáticamente es la relación de X con X. Aquí está mal. X con X es igual a uno más F de X. Punto. Siempre uno más F de X. Y F de X es, la otra regla, la mitad de la relación consanguínea que puede haber entre mi papá y mi mamá. En otras palabras, yo soy, mi papá es, se llama Lidio Pereira. Mi mamá, Rosario Rico. Pereira Rico. ¿Tienen alguna relación? No. ¿Son primos? No. ¿Son parientes? No. No son nada. Son una pareja no consanguine. Por lo tanto, mi F de X, porque yo soy, aquí está, ¿ves? Bueno, la relación de Juan Antonio Pereira con Juan Antonio Pereira es uno más F de X. Ok, ¿y cuál es el F de X de Juan Antonio Pereira? Es la mitad de la relación consanguínea de sus papás. Mi papá, Lidio Pereira, y mi mamá, Rosario Rico. ¿Tienen relación? No. Por lo tanto, es cero. Cero por un medio, cero. Y uno más cero, porque aquí tengo uno. La relación de Juan Antonio Pereira con Juan Antonio Pereira es igual a uno más cero. Por lo tanto, uno. No soy consanguine. ¿Ves? Donde S y D son los padres de X. Y listo. Esas son las tres reglas. Las repito. La regla uno, que es la que más se utiliza, es la relación de un animal con otro animal. Y la relación de un animal con otro animal es la relación del animal, la mitad de la relación del animal con el papá del otro animal. Más un medio de la relación del animal con la mamá del otro animal. Esta es la que más se repite. Luego, para las diagonales o para el individuo entre sí mismo, siempre es uno. La relación de X con X es igual a uno más F de X. ¿Y qué es F de X? F de X es el coeficiente de consanguinidad, que es la mitad de la relación de su papá y su mamá. Si su papá y su mamá tienen una relación, le bajo la mitad y esa es la consanguinidad del animal. Ahí. La regla cuatro no vamos a hablar. ¿Cuáles son los pasos para hacer la matriz de parentesco? El método tabular para calcular la consanguinidad tiene estos pasos. Primero dice, ordene todos los animales por fecha de nacimiento, desde el más viejo hasta el más joven. Traten de que sea lo mejor posible, porque no es bueno que tengan primero animales, hijos y luego padres. Primero los padres y luego los hijos. El orden no necesita ser perfecto, pero que nunca los hijos vengan primero. Paso dos. Haga un tablero cuadrado enlistando a los animales en orden, en la parte superior y en la parte izquierda. Paso tres. Sobre los animales que están arriba, sobre cada animal ponga su padre y su madre. Y luego procede al cálculo de izquierda a derecha, la primera línea. El primer elemento a calcular es A con A. El primer elemento de la tabla es el elemento diagonal, que es A con A es igual a 1 más F de X. Este individuo es la base de la población y generalmente saben que las bases de las poblaciones animales, no se sabe quiénes son sus padres. Ni ustedes saben quiénes son los bis-tataratatarabuelos de ustedes, no saben. Máximo saben, a ver, su papá, su abuelo, su bisabuelo. De ahí ya no saben qué se llamaban y quién era. Entonces, los primeros animales no se sabe quiénes son sus padres, generalmente. Y se llaman población base. Y como no se puede saber quién es su papá y quién es su mamá, su coeficiente de consanguinidad es cero. O sea, ¿cómo puedo saber si un animal que no conozco es consanguíneo, o sea, se casó o se cruzó con su hija? Si no conozco quién es el padre ni quién es la madre. Por lo tanto, los animales base generalmente se ponen directamente solo uno, porque F de X va a ser cero. Una vez que hemos finalizado la primera línea, ¿verdad? La primera fila, línea, la copiamos en la primera columna. ¿Por qué? Porque la relación de A con A, luego viene A con B, es la misma que B con A. O sea, es igual que diga, ¿cuál es la relación de Juan Antonio Pereira con Pedro Rivera Terrazas? O al revés, ¿cuál es la relación de Pedro Rivera Terrazas con Juan Antonio Pereira? Es la misma. No puede ser que yo con este señor tengo relación cuatro y al revés relación cinco. No. La misma relación es de yo con él y él conmigo. Por lo tanto, el paso seis será llenar la próxima línea de relaciones usando la regla uno para los elementos no diagonales y las reglas dos y tres para los elementos diagonales. Una vez que he hecho eso, copio en la columna y repito hasta terminar. Y se acabó. El paso nueve ya es para determinar la consanguinidad y es simplemente restando el uno lo que hay por delante. Enseguida vamos a ver. Y el paso diez no lo voy a explicar. Aquí hay el ejemplo. Vamos directamente con el ejemplo porque ahora simplemente en esta clase vamos a ver la teoría para que entiendan lo que vamos a hacer mañana en Excel y a mano. Miren esta, este pedigree o esta genealogía. X, su papá es E, su mamá es F. De E es C y D. De F no se sabe quién es su papá, pero sí se sabe quién es su mamá. De C es AB, de D es AB. Como aquí de F ya no se sabe, ahí queda. Pero de D es AB. Y de B es A y no se sabe quién es su mamá. Este es el mismo animal, por lo tanto es A y no se sabe. Y este es el mismo. Vamos a calcular el coeficiente de consanguinidad, la relación, ¿verdad? Entre todos los animales. ¿Cuántos animales hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete animales. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuando no había el método tabular, esta genealogía se la ponía de esta forma. Solamente se ponía una vez al ancestro común y de ahí se sacaban las flechas hacia qué hijos iba. Y luego para determinar el coeficiente de consanguinidad había que contar las vías por las cuales puede ir el gen. Miren, el gen de A podía ir a C, a E y a X. Pero también podía ir a D, a E y a X. O A, a D, a F o a X. Y luego a A, a B, a D, a E. Miren todos los pasos, ¿qué? Una locura. Por eso ya no se usa y era totalmente impráctico cuando tenía que calcular la relación de consanguinidad de 10,000 animales. En cambio ahora, obviamente que con una computadora fácilmente puedo sacar la relación de millones de animales. Volvamos aquí. ¿X es consanguíneo? Sí es consanguíneo. Fíjense, no hace falta ser muy inteligente. Miren, A, 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 A. Por todo lado está A y B, 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 B. A, A está aquí y está aquí. Y A se cruza con B. Y resulta que B es la hija de A. O sea, el papá está cruzándose con la hija. Para tener un hijo consanguíneo. Y aquí también el papá se está cruzando con la hija para tener una hija consanguíneo. ¿Se dan cuenta? Porque B, B, tiene A y se está cruzando con su papá. Y el C y el D son hermanos completos. ¿Por qué? Porque fíjense, A, B, A, B son hermanos completos que se han cruzado y han dado a E. Por el otro lado, E se cruza con F. Y F no tiene papá, pero tiene a la mamá D. E, O, O, es también la misma D. O sea, E y F son medio hermanos por parte de madre. Y D obviamente tiene A y B, y B tiene A. O sea, por donde vean esto, el animal X, el animal E, C, D, son consanguíneos. Y capaz el D. El F no, porque no se sabe quién es su papá. Si no se sabe quién es su papá o su mamá, ya no puedo calcular y asumo que no tiene consanguíneos. Bueno, vamos al paso uno. Ordene los animales de el más viejo al más joven. En este caso sería A, B, C, D, E, E, F, X. ¿Sí? El más viejo, el más joven. El más viejo, el más joven. Ponga y haga una tabla, dice. Y aquí encima ponga los animales y aquí a la izquierda también ponga los mismos animales. Quedaría así. A, B, C, D, E, F, X. Y aquí también pongo los mismos. Siete. Encima de cada animal aquí, no aquí, aquí ponga sus papás. Ah, tengo que volver a ir aquí a mi, para ver mi genealogía. Y me dice A no tiene papás, B tiene A y no tiene mamá, C es a B, D es a B, E, C, F. Entonces, todo esto, todos los papás los pongo aquí, ¿ven? A no tiene papás, B tiene papá A y nada. C y D, que son hermanos completos, tienen a papá A y mamá B. E es el producto de estos dos hermanos, C y D. Estos dos hermanos se han cruzado, C y D. F es hijo de D, pero no tiene papá. Y por último, X tiene al papá E y a la mamá F. O sea, hasta aquí es ordenar. Del animal más viejo al animal más joven. De ahí empezamos a aplicar nuestra regla. Y la primera regla va a ser para este animal. Lo primero, ah, voy a empezar por aquí, A con A. Luego, A con B, A con C, A con D, A con E, A con F, A con X. Una que termine esta fila, la voy a copiar aquí. Porque es lo mismo la relación de A con B que B con A. A con C que C con A. O sea, es lo mismo. Por lo tanto, se copia esta fila a esta columna. Ahorita vamos a ver. Bueno, el primer paso es A con A. Aquí está mal. Es A con A, X con X. La relación de A con A, que es el primer animal que vamos a calcular su coeficiente de consanguinidad y su valor, es 1. Porque A con A es 1, B con B es 1, C con C es 1, B con D es 1, E con E es 1, F con E. Aunque no quiera, siempre voy a ser 1. Más, más la mitad de la relación consanguinidad de sus papás. Que en este caso, como no se conocen los papás, no puedo saber si son tíos, primos, parientes, por lo tanto es 0. La relación de A con A es 1 más 0, 1. Y luego viene la relación de A con B y A con C en esta parte, miren. Hemos sacado A con A, 1. Ahora vamos a ver, A con B, A con C, A con D. A con C, miren lo que es. ¿O era A con B? A ver, ya me olvidé, A con, A con B. Veamos A con B. A con B dice, es la mitad de la relación de A con el papá de B. Ah, la miércoles es A, ¿y cuánto es A con A? 1, la mitad, 0, 5. Más, la relación de A con la mamá de B. ¿Se sabe quién es la mamá? No, 0, por lo tanto esto queda 0, 5. Y es lógico, ¿no ves? Es la mitad de la relación. ¿Por qué? Porque su papá es A. Por lo tanto, él tiene una relación de 0, 5 con su papá. Ahora, la relación de A con C. Ahí ya tiene sus dos papás. ¿Y qué va a ser igualito que C y D? Lo mismo. Un medio de la relación de A con el papá de C, que es A. ¿Cuánto es A con A? Aquí tiene que estar 1. Aquí vamos a poner, a ver. Ahora puedo poner. Ups. Aquí, ¿no ves? 1 hemos puesto. A con B hemos puesto 0, 5. Ahora voy a ver A con C y dice, la mitad de la relación de A con A. ¿Cuánto es A con A? 1. Por lo tanto, aquí es 0, 5. Punto. Coma. 5. Más la relación de A con la mamá de C. ¿Quién es la mamá de C? B. ¿Cuál es la relación de A con B? 0, 5. La mitad de 0, 5 es 0, 25. 0, 5 más 0, 75. 0, 5 más 0, 25 es 0, 75. Y listo. Ahora, ¿cuál es la relación de A con D? La relación de A con A, 1. La mitad, 0, 5. La relación de A con la mamá de D, que es B, es 0, 5. Entonces, 0, A con A, 0, 5. A con D es la mitad, 0, 25. Por lo tanto, esto queda otra vez 0, 75. ¿Cuál es la relación de A con E? A con el papá de C, de E, que es C, es 0, 75. ¿Cuánto es 0, 75 dividido entre 2? Es 3 algo, 3, 6, 5, 3, 7, 5. A ver, ¿cómo era? La relación de A con C, 75. 0, 75 dividido entre 2. 0, 37, 5. 0, 0, 37, 5. ¿Y cuál es la relación de A con D? Hoy es la misma, porque A con D, igual, 0, 37, 75, más 0, 37, 75. Dice que también es 0, 75. Y listo. Ahora vamos a la relación de A con F. ¿Cuál es la relación de A con F? En primer lugar, A con el papá de F, no se conoce. Un medio por cero, cero. Más A con la relación, la mitad de la relación de D. D es 0, 75. 0, 75 dividido entre 2 es 0, 37, 2. Y por último, tengo la relación de A con X. Dice, ¿cuál es la relación de A con X? Es A con la mitad de la relación de A con el papá de X, que es 0, 75, que es 0, 37. ¿No ves? La mitad. Más, dice, la mitad de la relación de A con la mamá de X, que es F. Y F es 0, 37. La mitad de 0, 37. Dividido entre 2 es 18, 5. Más 0, 35, más 0, 37. Aquí va a salir 0, 56. Entonces, aquí está lo redondeado. Es 0, 56, 25, si no me equivoco. Nuevamente, ¿de dónde sale este 0, 56, 25? De aquí, aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner grande. La relación de A con X, de este animal con este animal, es igual, dice, a un medio de la relación de A con el papá de X. Y aquí está, 0, 75, aquí está, 0, 75. Entonces, un medio de 0, 75. Más un medio de la relación de A con el papá de X, que es F, 0, 37. La mitad de 0, 37. Bueno, y aquí ya sacamos aquí. Aquí sacamos la mitad de esto. No se nota mucho ese color. La mitad de esto, y divido 0, 75 dividido entre 2, es 0, 37, 5. 0, 37, más la mitad de la relación de 0, 37 dividido entre 2, 0, 18, 0, 18, 75. Por lo tanto, si sumo estos dos, más 0, 3, 75, va a salir, esto va a salir, 0, 56, 25. Esa había sido la relación entre A y X. Y aquí está. Ese es el método tabular. Avanzamos. Ahora que hemos calculado, miren, aquí está, 1, 0, 5, aquí hay 3, 0, 75. ¿De dónde sale? A ver, vamos a ver este. Dice, un medio de la relación de A con el papá de E, que es C. Un medio de AC, aquí está. AC es 0, 3, 75, por lo tanto es 0, 3, ¿no ve? 0, 75 dividido entre 2, 0, 37, 5. Más la relación de A con la mamá de E, que es D, también es 0, 75. Por lo tanto, dividido entre 2 es 0, 37, 5. Sumado los dos, da otra vez 0, 75. Este 3, 75, ¿de dónde? A por la mitad con el papá. El papá no se conoce. 0, 0, más A con la mitad de D. La mitad de D es 75, su mitad, aquí está, 0, 3, 75. Y el último, el último es A con X, que lo hemos sacado ya, 56, 25. A con el papá de X, que es E. Aquí está E, la mitad de 0, 75, más la mitad de A con F de X, 3, 75. Por lo tanto, sumamos 3, 75. No, ahí quedamos, perdón, ahí quedamos. ¿No ve? Ya hemos sacado el 56, 25. Una vez que he hecho esto, lo copio aquí. Este lo pongo aquí, 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 y este 56, 25 lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque es igual la relación A con B, que B con A, es lo mismo. Por lo tanto, miren, lo copio ahí, y empiezo a trabajar en el B con B. ¿Cuánto va a ser B con B? Uno. Siempre A con A es uno, B con B es uno, C con C es uno, pero más F de X. ¿Y qué es F de X? La mitad de la relación de sus papás. ¿Sus papás se conocen? No, por lo tanto, esto queda uno. Y luego se llena aquí, con la otra fórmula. Voy a hacer solo este, B con C, dice que es un medio de la relación de B con A. ¿Cuánto es la relación de B con A? Cero cinco. ¿La mitad cuánto es? Cero veinticinco. Más la mitad de la relación de B con B. ¿Cuánto es B con B? Uno. Entonces, cero, sí, cero cincuenta. La mitad. Cero cincuenta más cero veinticinco, cero coma setenta y cinco. No hay nada escondido. Está todo bien. No hay mayores problemas. Y miren, entonces tenemos el cero setenta y cinco. Hacemos el otro. Este más voy a hacer. B con A, cero cinco, cero veinticinco. Se mantiene. B con D, es B con B, es cero uno. La mitad de cero cinco. Son hermanos completos, ¿no ves? Mismo papá, mi mamá. Por lo tanto, cero cinco y cero veinticinco, cero setenta y cinco. Y eso se pone aquí. Y así se va jugando con todo. Así se va jugando con todo y tengo toda la línea. Miren, cero setenta y cinco, cero setenta y cinco. En este creo que en algún lugar me había equivocado. Pero bueno, ya lo verán ustedes al analizar. ¿De dónde sale este tres setenta y cinco? B con el papá de F. No se sabe quién es el papá de F. Más la mitad de B con D. B con D es setenta y cinco. La mitad, tres setenta y cinco. Y listo. Y por último este X. B con E. ¿Cuánto es B con E? Cero setenta y cinco. Que es esto, tres setenta y cinco. Más E con F. E con F, tres setenta y cinco. La mitad de tres setenta y cinco. La mitad de tres setenta y cinco es cero dieciocho setenta y cinco. Más cero coma treinta y siete cinco. Que es la mitad del setenta y cinco. Sale cero cincuenta y seis veinticinco. Todo esto lo copiamos aquí. Este lo traigo aquí. Este lo traigo aquí. Este lo traigo aquí. Este lo traigo aquí. Y este lo traigo aquí. Y luego voy a calcular C con C. Y ahora calculo C con C. Siempre es uno más la mitad de la relación de sus papás. Ojo, aquí sí hay. Miren. A ver, voy a. Voy a borrar esta parte porque. Miren. Ups, 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 ups. ¿Dónde está? Estoy chupando. Pluma. Aquí. Voy a calcular C con C. Siempre es uno más la mitad de la correlación de sus padres. ¿Cuál es la correlación de sus padres? ¿Cuál es la correlación de A con B? A con B había sido cero cinco. ¿Qué es lo mismo que A con B? Cero cinco. Entonces, la mitad de cero cinco es veinticinco. Este tiene uno coma veinticinco por ciento de consanguinidad. Veinticinco por ciento de consanguinidad. ¿Por qué? Porque la relación entre A y B es cero cinco. De ahí se va a, esa es la diagonal, se calcula aquí, se calcula aquí, se calcula aquí. Ya con la otra regla, que son la regla uno, ¿verdad? Los elementos no diagonales se calculan con la regla uno, que es esta. La relación de C, esta es la C con C, y esta es la, esta es una. Y esta, esta es la C con C, uno más F de, y esta es la otra. Un medio de R a B más un medio de R a B, cinco. Vamos a verla aquí. Y ahí está ya toda completa, miren. Le hemos sacado setenta y cinco y le he puesto aquí. Uno y le he puesto aquí. Tres setenta y cinco y le he puesto aquí. Sesenta y ocho le he puesto aquí. Paso a calcular el D, que también es consanguíneo igual, con veinticinco por ciento. Y pongo este uno, este cinco, este setenta y cinco, y lo pongo acá. Paso a calcular E con E, este es el más consanguíneo, miren. Treinta y siete por ciento de consanguinidad. ¿De dónde sale? Uno más la mitad de C y D. ¿Cuánto es C y D? Aquí está, C y D, setenta y cinco. La mitad es treinta y siete cinco. Por lo tanto, tiene treinta y siete por ciento de consanguinidad. E con F es cero cinco. E con el papá de F no se sabe, cero. Más E con la mamá de D. E con D. E con D es uno, por lo tanto es cero cinco. Y aquí sale noventa... Y se lo coloca aquí. Y este noventa y tres aquí. ¿De dónde sale noventa y tres? Entonces, D, E con E, que es uno tres, más E con F, que es cero cinco. Si suman eso, sale noventa y tres, lo pongo acá. Y luego tengo F. F es uno solito, miren. Este era... A ver, aquí vamos a ver. Este era consanguíneo. Este era consanguíneo. Este era consanguíneo. Y miren, el F no es consanguíneo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer el cálculo porque no tiene papá. Así de sencillo. Por lo tanto, no puedo saber la mitad de la relación de su papá con su mamá. Y le pongo uno. Y la relación de F con X es la mitad de la relación de F con E. F con E, cero cinco, que es cero... Aquí, aquí, aquí. F con E, cero cinco, la mitad de cero veinticinco. Y E con F, que es uno, la mitad de cero cinco. Cero cinco más cero veinticinco, cero setenta y cinco. Y listo. Terminamos con otro animal consanguíneo. Es uno, miren que todos son uno. Uno, 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 uno y uno. Más la mitad de la relación entre sus padres. E con F tienen la relación de cero cinco. Por lo tanto, la mitad es cero veinticinco. X con X se adhesió uno punto veinticinco. En resumen, aquí. A con A no es consanguíneo. B con B no es consanguíneo. C con C es veinticinco por ciento de consanguinidad. Al igual que D, que son hermanos. Y al igual que E, que tiene treinta y siete. Pero F es, asumo que es uno, porque no sé quién es su papá. Y luego, el X es la uno, más la mitad de la relación de E con F. Y E con F, o F con E si quieren, es cero cinco. Por lo tanto, es veinticinco. ¿Ven? Veinticinco por ciento de consanguinidad. Veinticinco por ciento treinta y siete. No tiene consanguinidad. Veinticinco por ciento treinta y siete. Y con eso hemos desarrollado toda la matriz de parentesco. Con los, con las tres fórmulas. Uno es F de X, ¿verdad? Uno más F de X y F de X es la mitad de los, de la relación de los padres. Y la otra fórmula es R, X, Y es igual a un medio de relación del animal X con el papá del otro animal. Más un medio de la relación del papá del animal con la mamá del otro animal. Eso es lo que tienen que practicar jóvenes. Si no, difícil. Esto no vamos a ver. Y este ejercicio es el que mañana lo vamos a, tal vez, resolver o voy a resolver otro. Y este va a ser de tarea. ¿Está bien? Bueno, con eso hemos acabado la matriz de relaciones. Mañana practicamos. El próximo miércoles también practicamos. Y terminamos la materia. Y el examen sería el 15, 16, 17, por ahí. ¿Está bien? Bueno, dejo de ver.